A ver cómo se baila la gente Y será que me estoy enamorando Y será que me sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Y será que me estoy enamorando Y será que me sigo soñando Y será que me sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Así se baila, ¡qué guapo! La Tierra Llegamos ya el momento De decir muy bien las cosas Y eso que me está pasando No es normal ni cualquier cosa Y será que me estoy enamorando Y será que me sigo soñando Quiero verte para sin preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Será que me sigo enamorando Será que aún sigo soñando Quiero verte para sin preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Sé que te quiero mirar y tú sabes ser Tú eres mi enamorada Sé que poco dudarás y el tiempo lo dirá No es algo así cañada Será que sé que me estoy dando loco por ti Porque me gusta cuando baila cuando mueves así Me vuelve loco, loco, bien loco, loco Y ya tú sabes, ya tú sabes Será que me sigo enamorando Será que aún sigo soñando Quiero verte para sin preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Esa vieja chisposa de la esquina le dijo a mi mujer Esa vieja chisposa de la esquina le dijo a mi mujer Que me la estoy engañando Que me la estoy vacilando Que me deje de joder Que me deje de joder Y que me deje de joder Y que me deje de joder Que ya no puedo ni lo miedo Si yo soy un ángel Que no le hace daño a nadie Si yo soy un ángel Y me gusta hacerlo a mi madre Que me deje de joder Y que me deje de joder Y que me deje de joder Que ya no puedo ni lo miedo Que me deje de joder Que me deje de joder Que me deje de joder Que ya no puedo ni lo miedo Esa es tuya es un ángel Ay, qué frío, pero Llegaron las brujas Ay, venen las brujas Caramba, por el caminito Ay, venen las brujas Caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hay que saltar Vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas Caramba van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas Caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un carabajo Vamos a cantarla Con un rezo y un carabajo Vamos a cantarla Vamos, vamos, vamos A cantarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A cantarla Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos